Nuestro mundo era un lugar seguro y feliz, hasta que alienígenas malvados llegaron con un plan, destruir la Tierra. Gosei, el guardián antiguo de la Tierra, despertó y llamó a un nuevo equipo de adolescentes para enfrentar esta nueva amenaza. ¡Ellos son los Power Rangers Megaford! No puedo creer lo fabuloso que estuvo Robo Caballero. Todo ese poder y velocidad. Pero, ¿por qué Gosei no nos había hablado sobre él? Tal vez le daba vergüenza. Parece que Robo Caballero perdió la memoria. No reconoce la autoridad de Gosei y cree que tiene que luchar solo. ¡Es imprudente! Creo que Robo Caballero es fuerte y podría ser grandioso en el equipo. ¿Qué opinas, Troy? ¡Ataque! He tenido estos sueños. Y Robo Caballero está ahí. Genial. Algunos científicos creen que los sueños a veces predicen el futuro. ¡Ay, por favor! Troy, si los sueños dicen el futuro, ¿qué otra cosa pasa en ellos? Una enorme batalla. Pero no son claros. Por eso no los mencioné antes. ¿Y Robo Caballero pelea de nuestro lado? Eso creo. Pero no estoy seguro. ¡Roy! ¡Gia! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Power Rangers Megaforce! ¡Ese robo caballero interfirió con nuestros planes! ¡Debe ser destruido! Príncipe toma a caballero. Debe tener una mejor forma de resolver ese problema. En vez de destruirlo, lo convertiremos a nuestro lado. Interesante idea. Es un adversario poderoso. Si fuera nuestro aliado, sería en extremo útil. ¡Sí! ¡Hazlo! ¿Cómo convenceré a un caballero de que abandone su misión de proteger a este planeta y su medio ambiente? Usar la persuasión no es el modo de cambiarlo. Debo debilitar físicamente a ese guardián primero. Luego lo doblegaré a nuestra voluntad. Conozco al monstruo perfecto para dejar a Robo Caballero de rodillas. ¡Psychotic! ¡Preséntate! Oigo y obedezco, mi señor. Tengo una misión especial que requiere tus habilidades particulares. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Un trabajo! ¡Lo haré! ¡Ah! Yo psicótica. Modé la absorción de energía. ¡Estoy listo para alimentarme! Captura, Robo Caballero. Lo dejaremos seco y lo reprogramaremos. ¡Ay, sí! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Escuchen sus gritos de alegría! ¡Los convertiré en alaridos de terror! ¡Muñada que albedrán! ¡Ahora tomaré su energía! Algo pasa. ¿Quién quiere jugar? ¡Ahhh! Rápido, antes de que haya heridos ¡Morfosis ahora! ¡Megaforce azul! ¡Megaforce amarillo! ¡Megaforce negro! ¡Megaforce rosa! ¡Megaforce rojo! ¡Ay, ya me aburrí que los Power Rangers entren en cuatro, tres, dos... ¡Acción, Rangers! ¡Alto ahí! ¿Qué es lo que iba a decir? ¡Ah, sí que soy muy malo y que ahora que tengo tanta energía, voy a acabar con ustedes, Power Rangers! ¡Acaben con esa amenaza, Rangers! ¡Me enlace! ¡No, despeto y me reflejo! ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Y aún hay mucho más! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Estás bien? ¡Ataque de pulga! ¡Robo Caballero! ¡Ya llegó por quien lloraba! ¡Robo Caballero! ¡Transformar! ¡Justo a tiempo, Robo Caballero! ¡Es fuerte! ¡Pero juntos podemos derrotarlo! ¡Me encargaré de él solo! ¡Ah! ¡Eso quiero verlo! ¡Estaba ansioso de enfrentarte! ¡Ataque de pulgas! ¡No, amigos! ¡Rápido! ¡Robo Caballero puso a esa gente en riesgo! ¡Hay que protegerlos! ¿Qué te pasa, Robo Caballero? ¡Tienes que protegerlos! ¡El monstruo es de objetivo! ¡Rápido, salgan de aquí! ¡Más personas! ¡Ataque de pulgas! ¿Por qué no proteges a las personas? ¡Ustedes dos corran! ¡Vamos! ¡Rápido, corran! ¡Robo Espada! ¡Robo Laser!